hola amigos como estan? hoy te voy a enseñar como quitar la marca de agua de vita bueno te voy a enseñar vamos a entrar aquí en esto de ajuste de vita cuando entremos le voy a enseñar aquí donde dice marca de agua le damos y ahí lo estamos desactivando vamos a tener un nuevo proyecto para que vean que no les estoy mintiendo que de verdad funciona este tutorial y que de verdad vale la pena poquita, muchos queremos pero nos molesta la marca de agua bueno aquí tenemos el video, yo simplemente lo voy a exportar y nada más, no tengo nada que hacer simplemente es un video, lo exportamos, esperamos unos segunditos hasta que se acabo de exportar ya que se acabo de exportar nos vamos a la galería para que aunque no les estoy mintiendo entramos y le damos el video y pueden ver con tanto detalle que no hay ni una marca de agua ni una, ni una, adiós